Las opiniones son como el c***, todos tenemos uno. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí, ya estamos aquí, estamos iniciando este podcast de su confianza y pues, ¿quién más? ¿A quién estamos esperando? Ya lo saben, ya lo saben a quién estamos esperando. Hola, Pati Difusa, ¿cómo estás? Oli, pues aquí una semana más, después de un mes muy complicado, fallas técnicas. Todo nos está fallando ahora. Internet. Ah. Maravilloso evento, pero bueno. Ay, Dios. Aquí vamos. Aquí ya estamos, aquí ya estamos. Hasta estrenando imagen estamos, para que nos digan que no se trabajó mientras no pudimos subir cosas. Todo, todo. Ya vieron, ya vieron mi fondito, ¿eh? Y mi celu... Me compré celular nuevo. Ya te había aburrido el negro, ¿no? Ya, ya, yo dije, ¿qué? ¿Tenemos dinero? Pum. Pero vamos a iniciar. ¿Vamos a iniciar? A ver, vamos a iniciar con... El primer tema lo he bautizado, la congruencia hecha persona y Anabel Pantoja. ¿Cómo que la congruencia hecha persona? ¿Qué se traen con mi Anabel? Nada en particular, mira. No es una respuesta tan simple. Y me cuesta resumirlo en una sola frase. Para explicarlo necesito remontarme a unas semanas atrás, cuando Gema López tenía su respectiva diferencia con Jorge Javier Vázquez. Danos el contexto, por favor. Contexto. Estaba en debate el supuesto estilo de vida moroso que, según las informaciones de Sálvame, lleva a Raquel Boyo. Como es bien sabido, Raquel Boyo es muy amiga de Esteban, quien figuraba como la única persona a su favor presente en el programa en ese día. Esteban, al tener a la mayoría en contra de lo que ella quería defender y por cooperar con el programa, prefirió estar callada la mayor parte del tiempo. Pero, claro, es Esteban. Y ya sabemos que cuando ella dice, me voy a callar, es cuando más habla. Pero a pesar de sus argumentos, llevaba las de perder porque además estaba presente mi tío, el tío Matamoros, quien, ya sabes, siempre está presto para señalar y masacrar verbalmente a cualquiera que pueda tener las mismas virtudes que él. ¿Te refieres a lo moroso? Perdón, no me pude resistir. Es mi tío, es mi tío, es mi tío. ¿Verdad, perdón? Continúa, pues. Es entonces cuando al ver que su amiguísima estaba perdiendo en argumentos, sale al rescate Gema, la peluca López. Y cuál es su primer gran argumento, aquí ha venido más gente que debe más pasta y les aplaudimos. A lo que Jorge Javier le espeta que no podemos jugar al Tumas. Gema se indigna porque dice que a eso se juega en el programa todos los días y remata con... Eso lo hacemos siempre. Y cuando Jorge Javier le dice que es una negacionista porque su posición ante todo, ante todo es no, ella alegre le contesta, mientras el programa me lo permita, lo seguiré haciendo. Y entonces yo pregunto, ¿por qué Gema, si se siente con el derecho de usar estos argumentos, pero cuando los emplea Anabel Pantoja están mal? ¿Por qué cuando los usa Anabel Pantoja no la baja de ingenua, de niñata, de caprichosa y hasta de holgazana? ¿Por qué cuando Anabel Pantoja se defiende a ella, sí se le puede decir que no se vale aplicarla del y tú más? Es que hasta se despeinó por la vehemencia con la que expresaba estos mismos argumentos que en otros a Fea, vela. Sí, 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 la estoy viendo. No por nada se ha ganado apelativos como la procuradora o mi favorito, la fiscal. Sí, sí, sí. Y yo vuelvo a insistir con el caso concreto de Anabel Pantoja, que podrá caerles mejor o peor, y podrán estar de acuerdo o no con sus maneras y sus argumentos, pero en este caso no es en eso donde quiero centrar el foco. Quiero centrarme en el hecho de que lo malo de ser la predicadora de la coherencia viene cuando las cosas te pasan a ti, porque exactamente se caen en cosas como esta. Por mencionar un ejemplo muy tonto, Gemma siempre se ha vanagloriado cuando habla, por ejemplo, de Isabel Pantoja. Una de sus frases favoritas es decir que ella no es la que anda meneando la bata de cola. Plus, lo dice como con connotaciones negativas. Sí, sí, sí. Y pues yo te invito a ver esta foto. ¿Qué es esto? Pero miras, esto es broma, la verdad esto es broma, pero más allá de esto, tiene mucho de verdad, porque cuando lo dice, como te estoy diciendo, lo hace con afán de denostar a Isabel Pantoja, como si fuera algo por lo que tuviera que sentirse avergonzada, cuando pues es su trabajo, y uno que hace muy bien además. Sí, claro. Lo mismo que ella por trabajar donde trabaja, pues exactamente, también le toca hacer ciertas cosas, como las de la foto, y está muy bien, es su trabajo. Pero también cuando le tocan la tecla, brota, grita, se despeina, hace drama y todo. Incluso llega a tener que utilizar esos argumentos que en Anabel tanto la regaña por usar, ¿no? Pero bueno. Y como decía Jorge Javier, que debería de bajarse del pedestal, aunque ella insiste en que no está en ningún pedestal, y que al contrario, Jorge Javier, por su posición como presentador, sí lo está, y que lo tiene que respetar porque la cosa no va de igual a igual. Ah, ¿sí? Pues lo mismo, yo percibo que con Anabel Pantoja sí se planta en un pedestal, o por ejemplo, cuando se enfrenta a Chelo García Cortés. Ajá, a Chelo, sí. Porque a pesar de estar todas en ese mismo rango de colaboradoras, seamos francos, no trata igual a una María Patiño o a una Esteban que a las anteriores, ¿verdad? Y eso se ve. Sí, 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 sí. Cuando se engarza con mi Anabel, porque le parecen demasiado infantiles sus reacciones o sus argumentos, no le gustan, todo el tiempo le está dando lecciones desde una situación de superioridad. Y lo que es peor, dice ser su amiga, pero que una amiga, cada dos por tres no te deje opinar, porque para cada cosa que dices, siempre saca él y tu tía más. No, y deja esto, no sea Rocío Flores a la que está defendiendo, porque cómo le encanta el excusarla diciendo, pues mientras se lo permitan, pues mientras se lo permitan. Y a Anabel en su programa, claro que también le permiten cosas. Pero no la escucho defendiéndola diciendo la misma frase. Y vuelvo a repetir, dice ella que es su amiga. Y es que esto lo hace así estén hablando del Rey Emérito o del Reality en Tendencia. Sí, 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 sí. Yo veo una clara desigualdad, porque cuando se tocan temas de deslealtades, por ejemplo, yo no la escucho esperar a que Rafa Mora abra su bendita boca para soltarle el pero si Macarena, ¿verdad? Y eso, como tú dices, y eso que Rafa no es su amigo. Y ya no hablemos de la incongruencia, porque para eso sí se vale usar el y tú más. Pero bueno, toda esta reflexión nos lleva a que en ese programa todos son personajes, en mayor o menor medida, que hacen show para divertir a las personas o eso intentan. Y es un hecho que no siempre sus métodos son los mejores, eso también es verdad. Hay ciertos personajes que en sus roles particularmente no me hacen la mínima gracia. Y cada quien tendrá sus favoritos y sus no tan favoritos. Claro, claro. Pero todo este rollo que me aventé es solamente para darnos una idea de yo no sé en qué bendita cosa estaba pensando Anabel Pantoja cuando decidió escoger a esta mujer para que la defienda. Es que la debe quedar mucho porque no entiendo. No, ni yo tampoco entiendo. Pero bueno, con esto pasamos a nuestro siguiente tema que es largo. Es largo. Largo pero entretenido, creo yo. Señores, vayan, señoras, señoras, señoritos, señorites, vayan por sus palomitas. Les va a encantar este tema. ¿Y cuál es? Periodista, madrastra y estrella en ascenso. ¿Y dónde está la marea riesca? Para entender este circo hay que adentrarnos en el maravilloso mundo de Marta. Desde ese 14 de enero cuando Marta Riesco confesaba estar enamorada de ese batracio al que hoy día llama novio y al contrario de la postura que inicialmente quería proyectar, la que era quedarse al margen, seguir trabajando solo y exclusivamente como periodista y por supuesto levantarse a las 5 de la mañana, tuvimos una avalancha de sucesos cuanto menos interesantes. Venga. 1. 30 de marzo. Marta Riesco entra altiva y orgullosa a dar la cara en el programa de Ana Rosa tras la exclusiva en la revista Semana. Ella se describe enamorada, plena y feliz. Aclara que han tenido que tomar ciertas pautas para hacer el menos daño posible, así que según ellos por eso estuvieron tan reservados esos 3 meses anteriores de los supuestos 5 meses en total que llevan, que yo ya no sé, porque... Apunten el dato. No, mejor no lo apunten porque es que yo que me tuve que ver todo el contenido para hacer la cronología había veces que decía 5, había veces que decía 8, había veces que decía 6, entonces mira, a este momento decía 5. Vamos a empezar por eso. En este momento Marta estaba muy molesta y ofendida porque se le estuviera llamando amante, más bien porque Lekio se lo estuviera llamando y mira, yo ahí estoy de acuerdo, o sea, es que me parece una... sí está en el diccionario, pero no porque esté en el diccionario debemos usarla, yo creo que hay palabras que ya van en desuso y yo creo que esta debería ser una de ellas porque no... Claro, claro, claro. O al menos no en esa connotación porque es claramente denigrante, pero claro, es algo que Lekio no va a entender. En fin, además se niega a reconocer si esas fotos que salieron en la revista se tratan de un posado robado, un robado pactado o qué cosa. Ya llevaba días quejándose de lo que ella llamaba acoso mediático, que ahora ya estaba tomando terapia, que ella ya se había dado cuenta de que su inicial intención de no convertirse en un personaje público, pues no fue posible. Pero eso sí, aclara que no fue posible no por ella, sino por los medios de comunicación en sí, porque ellos fueron, así es, ellos fueron los encargados de sacar todo tipo de información sobre ella, día tras día, hora tras hora, minuto a minuto. Así son sus palabras, ¿verdad? Por supuesto. Excusándose en que todo esto sucedió a pesar de que durante dos meses estuvo callada trabajando en redacción, o sea, detrás de cámaras, que se buscó en su pasado y se sacaron cosas de cuando ella tenía 18 años, según ella, con la finalidad de demostrar que ella siempre ha querido ser famosa. En pocas palabras, fue obligada a ser famosa. Sí, claro. Y encima, no, y además fue obligada a recibir todos los frutos de la fama, que es lo más duro de todo. Sí, durísimo, durísimo, durísimo. Y encima comenta que hay otras personas con parejas famosas a las que se les ha respetado más que a ella. Pues lo dirá por el poco escándalo que se le hace al marido de su jefa, Ana Rosa, ¿no? Pues yo creo, porque si no es por él, será por el respeto que se le ha tenido a Fidel al Viac, ¿no? También, al buen Fidel, claro. Mira, una de las cosas que más me exaspera de esta mujer son sus intentos desesperados por salvarle el culo a eso que ella llama novio. Por ejemplo, ella dice que hiciera lo que hiciera en penas iba a ser criticado. Si gritaba su amor a los cuatro vientos o si se mantenía escondidito, como lo ha hecho, de todas maneras lo iban a criticar. Pues mira, como ente popular que desgraciadamente es el penas, pues se la doy, pero tampoco hay que engañar a la gente, ¿no? O sea, las formas son importantes y esta manera de hacer las cosas, dejando que sea una exclusiva en una revista a la que exponga, que llevas dos años según la revista Semana de Relación y que luego venga Ro 13 y Boa a decir que ellas ni idea de nada, pues... ¿Qué quieres que te diga? ¿Era para aplaudirle el chiste y hacerle una estatua a este señor? Claro, y sí quisiera que Marta no olvidara que todos esos haters a los que ella se refiere vienen en su mayoría de ese gargajo azul que se dividió cuando se les cayó el mito de... La familia unía. Marta no se cansa de repetir también que le ha afectado mucho todo lo que sacaron de su pasado, cosas negativas como lo de su nariz antes de operarla, su participación en Miss España, lo que derivó después en su participación en una sección del programa Aquí hay Tomate donde la coronaron Primera Dama Fea y su intento de participar en Eurovisión con la canción No tenga nada. ¡Ey, ey, ey! ¡No! Porque ella dice que se han hecho con el fin de dejarle en vergüenza y boicotear así su ascendente carrera como periodista. Mira, me gustaría decir que todas ellas, no olvidemos, han sido cosas que ha hecho voluntariamente en pleno uso de sus facultades mentales, claro, ahora lo de la nariz, pues es que esa nariz ya no existe, esa cara ya no es la de ella, o sea, desde que se la operó, esa ya no es Marta, yo digo, no quiero cuestionar a nadie, pero no entiendo cómo podría molestarme que saquen fotos de mí antes de operarme, si yo ya no soy esa persona, ya quisiera mucha gente tener el dinero para poder intervenirse y cambiar su físico y cosas que le acomplejan, claro, y ella pues ha tenido ese privilegio, entonces, pero bueno, además, ella misma y el programa Donde Trabaja, también le han hecho este tipo de investigaciones a otros personajes, o sea, no entiendo por qué esto la sorprendió tanto, pero ella insiste en que esta canción se sacó para ridiculizarla, lo que me encanta es como Marta Riesco dice que pensaba, que pensaba que la iban a ridiculizar por la calle, por culpa de la canción, o sea, que le iban a decir cosas como, mira que mal canta, mira que mal baila, pero eso sí, que se le relacione con la familia unía, ahí todo bien, pecho en alto y bien orgullosa por la calle, sí, claro, sí, eso sí hay que, es que eso sí da pena, sí, por otro lado, el talento que tiene Marta Riesco para decir todo sin querer decirlo o queriéndolo, porque es capaz de soltar cosas como esta, bastante ha hecho romper un matrimonio de 22 años, bastante amor tiene que seguir hacia mí. Pero mira que yo entiendo que a ella se le salgan estas cosas a propósito o no, porque ella no tiene nada que esconder, el primero que lo hace todo mal desde que nació es ese señor que pasa por encima de su esposa, de sus hijos, para hacer lo que le da la gana, si tan preocupado estaba por las declaraciones que iba haciendo Marta, hubiera salido a dar una explicación en su canal, no? Ah, ah, pero es que ahí no cobra como en la tele, ya, ya ahora entiendo. Aquí pasamos al número 2, a partir de este punto Marta jura que su relación tendrá normalidad de ahora en adelante, pero en el Marta's World parece que las cosas no son tan sencillas ni tan idílicas como ella quiso creer. El 31 de marzo, al día siguiente, vuelve a sentarse en Ana Rosa para dar la cara nuevamente y exponerse nuevamente, ya que no quería ser personaje, aunque en este caso notablemente más molesta y alterada. Ahora, lo que definitivamente no voy a hacer es defender a Lecchio, por lo que nada que comentar respecto al enojo de Marta Biscoe. Es Lecchio, es Lecchio. Lo que sí, como que esa mañita de andar demandando gente porque uno puede, se pega, no? Es bien fácil el que se pegue. Sí, 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 sí. Ese día se molesta también con Antonio Rossi por decir que su declaración sobre que le gustaría entrevistar a Rocio Carrasco, declaración que hizo en una entrevista a otro medio, es una clara provocación. Sí, claro. Y Marta trata de salirse por la tangente diciendo que pues ella como periodista tiene todo el derecho de entrevistarla, ¿no? Sí. Y que en ese momento ella estaba respondiendo a dicha pregunta como lo que es, una periodista. No, 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 no. A ver, es que realmente no tendríamos por qué aclarar nada. Me rehúso. Me rehúso a pensar que Marta honestamente piense que es lo mismo una entrevista a Rocio, a Rocio Carrasco por Terelu, ella o la misma Dela Micha, ¿no? Claro, tendría el mismo impacto, ¿no? Con cualquiera de las tres. Claro, sí, pero por supuesto. Lo que sí, grande paloma, ¿eh? Cuando deja claramente expuesta a la faceta de la señora periodista, dejando claro que ella siempre ha hablado por boca del penas, ya que confiesa que todas las informaciones que ha lanzado vienen de él. Ah, pero eso sí, como periodista, nunca confesó que nunca se ha tomado la molestia de corroborar la información con Rocio Carrasco. Ah, caray, como que es la firma de varios que trabajan en la cadena, ¿no? Sí, eso de corroborar como que no se estila. No, 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 no. Lidia Lozano. Ya remata Marta con el siguiente discurso, que ha tenido que esperar mucho, mucho para salir a tomarse algo para que no la linchara España. A ver, es que aquí vamos otra vez. Ella dice mucho, mucho. No creo que mucho, mucho sean los cinco meses que en ese punto decían, ¿no? Exacto. Y dos. Dos. Ella dice que la linchara España. A ver, eso suena más a uno de los pretextos que seguramente le ha de haber dicho el penas para tenerla quieta. Porque a mí toda su taravilla del me han querido perjudicar, me han querido ningunear, todo lo que han hecho en los medios es para hacerme daño. Me suena a un mantra tipo secta que ella ya tiene instalado en la mente. Muy conveniente, además. Encima, aquí tiene otro ataque de sinceridad y suelta. Que si Maita no se divorcia de Paito, ¿por qué estamos tan seguros de que el que no se quiere divorciar es él? Claro, claro. Ahora, muchas personas, incluyendo colaboradores, señalan que Marta se está equivocando con la forma en la que se expresa de Boa. Yo quiero plantear algo. A ver. Puede ser que ella trate a Boa como Paito le ha enseñado. O sea, que el pena sea quien vaya marcando la pauta de un discurso que diga lo poco que significa. Boa para él. Para así tener a Martita contenta. Porque si mi pareja ha sido claro conmigo desde el inicio, yo sé hasta dónde puedo llegar mis bromas o mis comentarios sobre su expareja. No sé si me di a entender. Es que queda totalmente claro. A ver, si yo, Marta, estoy viendo que mi cosa que tengo por novio sigue pernoctando en casa de la mujer actual, yo no me quedo tranquila. Entonces, suena lógico que el señor este, que no se le da a andar inventando estupideces, me quiera lavar la cabeza diciéndome, pues sí me voy a dormir allá, pero no creas, ni me gusta tanto por ponerte algo muy suave. Me quedo en la sala. No, por ponerte algo muy suave. Entonces, claro que me suena coherente. Que también, los que siguen insistiendo en que Olga en Supervivientes seguía enamorada del Penas porque se le veía cómo lloraba. A ver, los que dicen que el Penas también en esos momentos tenía la intención de solucionarlo todo con ella y que prueba de eso es la carta que le mandó mientras ella estaba en Supervivientes y que Oa leyó una vez más llorando. Yo solo les recuerdo que, por ejemplo, al Penas se le pasó la lloradera y se le subió el carácter nada más salir de GHBip y entrar a trabajar a Sálvame. Pero así. Eso del lloro más bien es como una marca registrada de la familia. O sea, no va por realmente el lado de sufrir. Y también les recuerdo que esa carta no era precisamente una carta de amor. Era una carta de desquite porque se quedó ardido por lo que dijo Rocio Carrasco en el documental. No tiene coño. No. No lo tiene. Exacto. No lo tuvo. No lo tuvo. A estas declaraciones. Pero ojo, eh, que tiene oportunidad de tenerlo. Ay, Dios. Tiene oportunidad de tenerlo. Perdón. Sí tendría, pero sabemos cómo está circulando. Mira, yo no leo el futuro, no soy vidente. Yo digo que todavía puede tenerlo. Ok, ok. Nos quedamos con eso. Todavía puede. Y a estas declaraciones Boa se pronuncia y dice que ella no miente y nunca ha mentido. Mira, dejemos ese tema que ya está más que hablado y demostrado y continuemos. Ay, sí, no. De por sí ya son como 14 puntos para la cronología de esta señora como para aventármelos de esa otra situación. No. Vamos rápido, vamos rápido. Mira, para el 4 de abril tenemos a una Marta en una actitud un poco más... Bueno, no. En una actitud más dulcificada. Pidiendo disculpas a Boa y a la señora Rocío Flores por sus declaraciones anteriores en su programa de Ya son las 8. Plus, ese, es el día del estreno de la nueva versión de su sencillo No tengas miedo. No, 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 no. No tengas miedo. Grité mucho. Que casi cantas, eh. No, 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 no. No, no, no. 4. 5 de abril. La vida continúa y es el cumpleaños de Marta, quien a razón de esto recibe un ramo de rosas en plena redacción. No en su casa, no en la privacidad de su casa, en la redacción. Con una tarjetita que ella misma pues no quería mostrar, pero que gracias a que sus compañeros grabaron el ramo cuando Marta no estaba y como a Marta no le importó esconder la tarjeta, pues pudimos ver lo siguiente. Es bien obvia, ¿no? Pero bueno. Vamos ya para el punto 5 y llegamos al 6 de abril. Marta tiene una participación para lucir su nuevo sencillo en el programa de Ana Rosa. Y se sienta un momento ahí pequeño con los colaboradores, dejando claro que sigue a la defensiva ante una pregunta que le hacía, ¿cómo se llama? Rocío Tárrega, no, Cristina Tárrega y que la verdad, la verdad pues no tenía ninguna trascendencia, solo que vimos a Martita. La pregunta era súper inofensiva. La pregunta era súper inofensiva, o sea, le preguntó que si ante su creciente éxito con este sencillo, que si más adelante había pensado en tomar clases de canto. Pero estaba muy a la defensiva. Pues le contestó, ¿y tú las tomaste? Yo dije, ay, qué miedo. No, de hecho sí hasta... Seis. De aquí nos movemos al fatídico viernes 8 de abril. Ese día fue invierno total. Total, sí, sí, sí. Día en el que Marta Riesco tenía todo preparado para su gran fiesta de cumpleaños. Ese día Marta tuvo que haber tomado nota, por cierto, ¿eh? Me voy a desviar un poquito. Porque ese día, por la noche, en el deluxe, se iba a tratar el tema de una supuesta deslealtad del novio de Rocío Flores, Manuel creo que se llama. Y justamente la mujer con la que habría sido desleal se sentaba esa noche en el programa para aplicarse un polígrafo. Sí, sí, podemos decirlo así. Previo a esto, ya había dado una exclusiva en una revista sobre el mismo tema, ¿eh? O sea, a lo que voy con esto es, sobre ella, sobre ese tema que no es agradable, también se buscó información. También se rebuscó y también se llevó a esta mujer a un salvamediario y después a un polidelux. Entonces, claro que se le sacó y se le dio voz. Y Rocío Flores no dio ningún tipo de declaración al respecto, ¿eh? Pero al mismo tiempo que no dio declaraciones, pues él ya estuvo en su programa en Ana Rosa dando la cara. Así que Marta, pues cuando uno realmente no quiere hablar de un tema, mira, te pueden sacar exclusivas, polígrafos, lo que tú quieras, no hablas. Claro, hay formas, ¿no? Ya que a lo único, que sí lo vamos a remarcar, a lo único que Rocío contestó ese día y de manera alta y clara, fue el nombre de los doctores y de la clínica en donde se hizo todos sus retoques estéticos. Muy avileia, claro. Hay que pagar el patrocinio, ¿verdad? Claro, claro. A este respecto quiero decir, en referencia a la otra mujer que fue a Sálvame, a decir que había sido desleal Manuel con ella, supuestamente. Matamoros la ve en pantalla y dice, es una chica un poco gruesa, ¿no? Ay, tío, tío. O sea, este señor tiene que sacar la cerdada siempre. ¿Y cómo era Rocío cuando Manuel la conoció, perdón? Digo, porque si trataba de desacreditarla por ese lado, es que... Ah, pero eso sí, cuando Gilla la llamó morsa, casi se infarta. Sus ataques básicos al físico me dan mucho asco. Y bueno, volviendo a las declaraciones de Rocío, creo que queda bastante claro cómo reacciona cuando realmente quiere medir sus palabras y sus reacciones. Y esta foto nos muestra claramente también cuándo no le da la gana hacerlo, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Esta mujer es bien sutil, ¿eh? Pero bien sutil. Y decíamos que este era el gran día de Martita, porque era su fiesta de cumpleaños. Ese mismo día por la noche en Ya son las 8, Marta, de manera visiblemente afectada, anunciaba que no iba a poder continuar su relación con el penas. Ya que según ella misma decía, ya era aguantar demasiados feos y es que el penas no iba a asistir a la fiesta de cumpleaños de Marta. Misma que sería su presentación en sociedad, cual quinceañera, ¿no? ¿No te suena algo así? Vamos a presentar a mi novio. Es que las similitudes acojan. Presentar en sociedad a mi novio. O sea, no me inventé. Y es que Marta decía sentirse sola en esa relación, ya que ella no sentía el mismo compromiso por parte de él. Lo bueno es que ahí tenía a Rocío Flores presente, mandándole un mensajito y dándole todo su apoyo ante estos momentos tan difíciles. Lo curioso también es que después de ese drama, la misma Marta decía en un directo que alguien estaba haciendo en un live en alguna red social en el cumpleaños. En la misma fiesta. Ajá, en la misma fiesta le estaban tomando un video que se estaba transmitiendo en vivo que decía que le hubiera encantado hacer la presentación oficial de su novio, pero que no había podido hacer. Con lo que entonces pues ya nos dejaba de nuevo en la duda de si habían roto o no. Claro. Pero bueno, ella comentaba que a ese punto no le tomaba las llamadas ni los mensajes y que no solo a ella, ¿eh? No solo a ella, sino a sus más íntimos. Aunque también hubo voces que aseguran que desde el martes de esa semana ella sabía que no iba a ir. Pero Marta insiste en que al penas ya le habían salido algunos problemitas por los cuales ella ya imaginaba, imaginaba que no podría asistir. Pero que precisamente por eso ella cambia la fecha de celebración al viernes. Creo que el cumpleaños había sido el martes, ¿no? Sí, la fecha del cumpleaños caía el martes. Y la cambió para el viernes. Incluso aquí ella aclara que efectivamente ese ramo de rosas sí era del penas. Para los que tenían sus teorías conspiranoicas sobre por qué ese ramo no se lo había mandado él. Muchos decían que lo que pasa, bueno muchos, en el programa del señor de las matroscas, su mano derecha decía que pues no era de, que era obvio que no era del penas porque normalmente los arreglos florales los mandan con una tarjetita que está, este, ellos dijeron escrita máquina, pero yo no creo que ya nadie use eso. O sea, más bien lo imprimirán, ¿no? Y la recortarán. Por eso decían que lo más seguro es que la notita fuera falsa porque estaba escrita a mano. Entonces ellos tenían la idea de que hubiera sido alguien que recortó un papelito y de su puño y letra puso te amo a este, el penas. Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí tienes a Marta desmintiendo eso, ¿no? Y confirmando también que las fotos que se hicieron fue porque estaban de acuerdo. Ah, además. Los dos. Además, ¿no? Los dos estaban de acuerdo. Marta dice que ya no ve una reconciliación posible a la vista. Ya por la noche llega un momento en el que un señorcito, que sale en el programa de Ya son las ocho, le dice a Marta que lo que a él le comunican es que el penas anda diciendo Me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en maléfica. Mira, mejor vamos a ahorrarnos las comparaciones porque no vamos a salir bien si decimos qué nos parece él. Y no me refiero al señorcito, me refiero al penas. Sí, sí, por eso, sí, sí, sí. Penas, mejor, mira. Mira, papá. Y ya aquí empezaron a especular qué pudo molestarle al señor penas o qué no. Que la verdad no tiene cara para molestarse para nada. Honestamente. Pero, penas, en fin. Ocho, el 12 de abril, Marta Riesco se da un break a razón de lo mal que dice ella que la tiene la situación. Y cómo no, pues, de paso, le quedó bien la Semana Santa, ¿no? Aunque Marta estaba de vacaciones, el 13 de abril no faltó la presencia de la señora Rocío Flores en Ana Rosa diciendo que el pobre penas estaba en un momento bajo y que estaba, ojo con la palabra, estaba bloqueado y que no quería saber nada, que estaba saturado. O sea, más o menos el mismo discurso usando las mismas palabras que Marta había dado antes de irse de vacaciones. Además, la señora Rocío Flores menciona que los problemas de los adultos son de los adultos y que en eso no se va a meter, bueno, bueno, siempre y cuando el adulto no se llame Rocío Carrasco. Claro, las distinciones selectivas, ¿no? Exacto, exacto. 10. El día 14 ya tenemos nuevos datos en los que nos enteramos que Marta Riesco se entera hasta una hora antes del programa de Ya son las 8 que el penas no va a asistir a su presentación en sociedad. Claro, no creas que le llamó o algo, ¿eh? O sea, se enteró mediante un mensaje de Whats? Mensaje que le manda un amigo del penas, además. O sea, no fue él. Un amigo de él se lo envía a Marta. Y ya de ahí en adelante, como el quinceañero en un cuerpo de casi cincuentón que tiene, toma la madura y generosa actitud de ya no contestar llamadas ni mensajes a Marta. Vaya, lo que viene a ser, la gosteo vilmente. ¿No me estás bromeando? Tristemente no. Bueno, vamos ya apurando esto. Estamos en el punto 11. Y nos llega el 18 de abril en Anarosa, donde mencionan que Boa pierde ya la esperanza de una reconciliación y empieza a imponer sus reglas. Marta vuelve reflexiva en cuanto a que quizás hubo preguntas que no debió responder y cosas que no debió decir. Además, ahora niega que el penas la hubiese bloqueado. Incluso dice que al acercarse el maravilloso aniversario del natalicio de tan gran ser viviente, de momento ella no sabía si asistiría a tan magno evento. E incluso tenemos un gran avance por parte de Marta, ¿eh? Sí. Porque además dice que no debió haber tenido ese exabrupto en directo el día que cortó al penas en vivo. Pero, pues dice que se dejó llevar por sus sentimientos y que, claro, esto no es coherente con una persona que no quiere ser personaje. Sí. Te digo que fue un gran avance. Ah, sí, sí, total, total. Y la cosa cuando parecía ir a menos, vuelve a subirse la espuma. Porque Rosy le dice directamente a Marta que Maita le ha dicho que espera que no vuelva a nombrarla. Y Marta acepo. Pues es que... Dice que qué curioso que Oa diga esto cuando también Olga cura que no habla con nadie, ¿no? Y entonces de repente Rosy tiene un recado. De una paloma yo creo que pasaba por ahí. Es cuando una señora que trabaja ahí intenta defender a Olga. Diciendo que ella siempre se ha mantenido en su lugar y no entiende ahora qué pinta allí. Y bueno, la cara de Marta es lo que yo opino también. Y lo que creo que tú también opinas, lo dice todo. La cara de Marta nos representa a todos. Totalmente. Y bueno, dentro de toda la preguntadera le preguntan a Marta que pues de qué vive este señor con el que anda en noviada, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pobre afirma que el ser se mantiene de su canal de YouTube. Y bueno, un tuitero muy generoso nos hizo favor de poner esto que rescatamos porque creo que es muy ilustrativo e informativo. Oye, ¿y vivir de YouTube con estos números? Pues es que que me enseñe cómo le hace para que le alcancen 224 euros al mes con tres hijos y una esposa y Marta. Además, o sea, es que también hay que pagarle a Marta, ¿no? Además, déjame decirte, las vistas van a la baja. También lo que se puede apreciar que los suscriptores van a la baja. O sea, que a mí me expliquen eso. Ah, ojo, números actualizados, ¿eh? Números actualizados. Pues como mínimo está complicado, ¿no? Sí. Y bueno, ese día, ya más tarde, en otro de los programas a los que va la que no quería ser famosa, confirma lo que por la mañana no quiso decir. Que sí, que efectivamente el NTS la había desbloqueado ya. No, ¿qué no? Además, agrega que las condiciones para una vuelta sería que no haya ningún impedimento para que ella pueda disfrutar de una relación normal. Salir a cenar, viajar, vaya, no estar encerrados en una casa. Sin que nadie los moleste y sin que nada ni nadie lo impida. Creo que deja varias cuestiones súper claras. Incluso comenta sobre la información que le dio Rosy por la mañana sobre que Oa no quiere que la mencione más. Y dice que esto no le parece bien porque, pues, la querida Oa se ha dado el lujo de hablar de la ex e incluso se ha hecho programas y revistas y así. Y reportajes. Y llegamos al número 13 y estamos en el 21 de abril. Y aquí sí, una ovación. Nuestra siguiente ovación es para Isa P. que es la primera que da por buena la información de la revista Semana sobre que la duración de la relación de estos dos es de dos años. Es de dos años y no de ocho meses, de cinco meses, de seis meses. Y entonces entra Marta a defenderse porque no le ha gustado que Joaquín Pratt haga énfasis en que, pues, es un poquito más habladora y ya son las ocho de lo que es en el programa de Ana Rosa, ¿no? Y es que ella se excusa en que ha sido así porque hay preguntas que le hacen por la tarde que no le hacen por la mañana. Y aquí es cuando Joaquín explota y con razón porque hemos visto como el señor Joaquín tiene mucha experiencia en guardar las formas cuando después de hacer una pregunta no se le responde o se le hacen caritas. Es que con la no niña ya debe tener Cayo. Uy, Cayo y paciencia y todo lo demás. Estamos en el punto catorce y llega el veinticinco de abril. Después, y bueno, después de todo ese rollo que se vino con lo del cumpleaños de Marta a la respectiva separación, ahora lo que viene ya es que desde aquí ya se puede ir escuchando la música Circenes. Resulta que el señor Penas cumplía cuarenta y siete añitos. Y la cosa sucedió así. Viernes y sábado le tocaba la custodia a Martita. Y el domingo ya le tocó la custodia a Boa. De todo esto hay imágenes, pero por cuestiones de estómago sensibles y el mío sobre todo no las voy a poner. Lo meramente trascendente es el nivel de circo al que se llega. O sea, sucede todo lo anteriormente enumerado y entonces se pasean el ser. Y Marta, dejando que los graben, los fotografíen, que se sepa que salen juntos. Eso sí, eso sí. No hay imagen de Besson ni de ellos tomados de la mano. Ah, es que esa es otra exclusiva. Otro caché. Ah, ya. Yo digo, ¿eh? No sé. Me suena. No, es que estás en lo correcto. Marta nos deja saber que para que la relación siga se necesita un respeto mutuo. Y estos dos llegaron al siguiente acuerdo, te lo digo textual. Ella dice, tú muestras el respeto hacia mí haciendo una vida normal conmigo y yo muestro mi respeto hacia ti, bueno, pues cerrando el pico. No tengo palabras para definir lo que me hace sentir escuchar a esta mujer asumiendo a tal grado esas palabras que aparte la repite orgullosa, no les ve nada de malo. Es que es preocupante, es hasta preocupante, pero... Por otro lado, Rosy tiene a bien mencionar que le sorprenden las declaraciones del ser cuando dice que lo normal es llevar una relación de adultos cordial, cuando es justamente lo que no ha hecho con su primer matrimonio y siendo fomentado directamente por él. Así es. Y ya para terminar de alucinar, el domingo, la imagen de la familia unía. Maita, la señora madre del Penas, mejor conocida como la de dos, y el Penas. En ese orden, tomados de la mano. Y bueno, Marta admite que se ha dejado llevar y ha excedido contando cosas, entonces, por respeto a ella, a su relación, a su carrera y a la familia de él, ya no hablará más de su relación. Entonces, según esto, ese día fue el último que se sentó a contestar cosas de su relación. Sí, vamos a ver cuánto dura. Exacto. Mira, ahora que terminamos la cuenta, te doy mi opinión. A mí, Marta, de base, mira que no me caía mal ni siquiera por andar en pleitos y demandas con Anabel Pantoja. Pero también te digo que ha hecho bastantes puntos para al menos parecerme ridícula. Nada de lo que dice tiene sentido. Ella misma ha ido intentando manipular todo para hacerse quedar ella como la víctima, como la única víctima. Te digo que hasta ha exigido su marea. ¿Dónde está su marea? Sí. Y bueno, todo este papel de víctima pues no le ha salido bien. La gente no se la ha acabado de creer como tal. Para empezar, yo me voy a ir por lo que ella ha ido diciendo que es un acoso, un derribo y tal. ¿A qué hora el hecho de que Salva me repitiera hasta el maldito cansancio su canción? Gracias. Gracias. Dime, ¿en qué momento el hecho de repetirla es motivo de burla? O sea, si gracias precisamente a eso le vino todo lo demás y puntualizar que esto tampoco me parece que sea de meritar su profesión, ¿eh? Pero ahora con todo esto ya incluso la veo parte del circo por cómo ha venido tomándose las cosas. Ahora, también eso de usar palabras tan graves como humillar, dejar, acosar para definir su situación, pues es que tampoco creo que haya sido lo más adecuado. Sobre todo por el señor con el que ella tiene su relación, ¿no? O sea, no hay cara con la que pueda decir estas palabras. Es que para empezar por ahí. Para empezar por eso. Y continuando, porque pues ella ha trabajado para el mundo del corazón hace rato. Ha locutado y ha editado videos ella y ha visto cómo sus compañeros también crean contenido de este tipo, similar a lo que le han hecho a ella. Y pues, no sé, o sea, a lo mejor porque yo no he estado ahí y no la he visto, pero creo que entonces no lo veía como algo malo, ¿no? No lo, este, yo no sé si les dijo a sus compañeros, no hagamos esto, puede ser humillante. Lo dudo. Porque si hablamos de cosas humillantes, no es más humillante hacerte amiga de la hija del que ahora es tu pareja y no decirle nada, pero estar bien sonriente en las fotos con ella en su cumpleaños. Exacto. Sin contar todas las personas que han tenido que ser testigos y que han padecido que les platique sus aventuras con este personaje desde que iniciaron la relación, cuando Oa estaba en Honduras preguntando, ¿cómo es mi marido? ¿Eso no es humillante? Además, se ha quejado de que en Sálvame se han reído de ella día sí y día también, pero que lo que le duele es que se han burlado de su físico, que yo insisto, ¿cuál físico? Ese físico ya no es el de ella, pero bueno, y se han metido con cosas de una niña de 18 años. Bueno, 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 bueno. Mira, primero, tu novio es quien, según el documental de Rocío Carrasco, se quedó unas cartas de una niña de 17 años para después venderlas a una revista para comercializar con ellas. Mínimo tú has tenido la oportunidad de rentabilizarlo. Algo que además ni siquiera se trataba de una cosa de una niña de 18 años que fuera íntimo o que hubiera hecho contra su voluntad y que, aunque cada quien sus gustos, tampoco se trata de algo malo. Es una canción. Exacto. Es una canción. O sea, si me hubieran grabado cantando en la regadera espantosamente, entendería que me debo chorno, ¿no? Porque es un momento íntimo, privado, creo que estoy en mi espacio, dentro de mi casa, pero ella se prestó a grabarla porque quiso grabarla. Claro, claro. Porque además hay otras, y es el motivo de, ay, usó autotune, ay, no sé qué, eso se lo hacen a todos. Sí, sí, no fue específicamente, vamos a hacerle esto a Marta porque es Marta. Sí, no, 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 además le ha traído más beneficios que burlas, porque déjame decirte, las reproducciones, ¿a poco no se gana? Pues yo todavía hoy, que hoy ya es finales de abril, estaba viendo que no pasaba las 1700, pero no sé. O sea, aunque no pasen, si sigue estando en las plataformas. No, pero le ha dado proyección. Le ha dado proyección. Exacto. Estando en las plataformas le da a ella proyección. Y eso le viene bien para sus productos, con los que tenga alianza en las otras redes sociales, o sea, la verdad que yo creo que lo negativo ha sido como, como se lo ha tomado ella, que no sé qué tanto sea por, por ella. Es que es eso. O que tanto sea por como le han pintado las cosas. Tiene un speech muy repetitivo y que ya sabemos de quién viene. Además, dos, tampoco por el físico, ¿me entiendes? Entonces, lo de la burla por el físico. Te digo que no, o sea, lo de la nariz vamos a hacerlo a un lado, porque ya ni siquiera es ella. Ya ni siquiera es ella y cuando era ella, mira, o sea, tan le, tan, a lo mejor si tienes ahí un, un, pues una, una, un resquemor, ¿no? A lo mejor si dices, ay, ojalá no tuviera la nariz así. Pero mira, o sea, aunque sí podía ser algo que le afectaba, ve qué tanto era, qué tanto era su, vaya, o sea, que en parte podía vivir con eso. Tan así que pues ve la foto que tienes atrás de ti. Y se ve guapísima, está bien arreglada, está peinada, trae un bikini padrísimo, está en la playa, ideal, o sea, creo que la nariz no. No se ve mal, claro. No viene al caso aquí. Decían mucho que más bien lo de la burla del físico era por, por lo del ojito, por un comentario que hizo Jorge Gavier de hazme lo del ojito, ¿no? Sí, pero. Y no sé si se refieran a lo que estás diciendo, a la parodia que le hizo. O el maestro Josep Ferrer, no sé si se refieran a eso, que, que bueno, para mí, para mí lo que hace. Su trabajo es exagerar, ¿no? Exacto, es a lo que iba. El trabajo que tiene que hacer Josep Ferrer, tiene que ser exagerado. Parodiar. Exacto, parodia. Pero mira, ahí sí voy a defender un poquito a Marta, porque, y también le voy a poner aquí la foto para que vean la comparación, porque es que de verdad, no es lo mismo como parodian a una pototi. Ya, ya, tíndete. Que hasta. Ahí sí también. Aquí algodón en proestético y el bolsón aquí abajo del cuello, que no, que como parodian a una Belén Esteban. Sí, 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 tíndete. Perdón, yo, yo no estoy criticando a Josep, yo estoy segura que estas son, este, directrices que a él le dan, pero es que si ves la imitación que hace de Belén Esteban, podría ser cualquier señora. Sí, claro. Porque le hacen falta un par de arrugas, le hacen falta los, los labios, exacto, o sea, y, y siendo una parodia, imagínate los labios que tendría que ponerse. Sí, exacto, ok, y te la doy, pero lo que hace Josep Ferré es parodia, tiene que ser exagerado. Sí, no, yo, yo lo esculpo a él, yo creo que esto va, te digo, más allá de, de directrices que a él le dan. Sí, exacto. Y probablemente, así como con pototi le dijeron, este, manchate, exagérate, pues a lo mejor con Marta también le dijeron, este, exagérate, no, no sé, no sé qué tanto, pero bueno. Si por ese lado, sí te la doy. Sí, claro, pero sin culpar al mismo, al mismo actor que pues está haciendo su trabajo. Así es. Y bueno, siguiendo por la línea de los de ojito, pues yo no sé si también se refieran a la pequeña entrevista que le hizo Germán González, miren, obviamente quitamos el audio porque durante toda la entrevista, además de verlo bailando, con unos globos en la mano, etcétera, todo el tiempo se está reproduciendo la canción. Sí, esa canción. Y bueno, pero aquí lo tenemos. Creo que más bien Marta y todos aquellos, lo que te decía, que hicieron el favor de quemarle la cabeza convenciéndola de que eso era una humillación, deberían sentirse mal por lo que pudieron haberle hecho pasar a la propia Marta. Claro. Y es que mira, vamos a analizar esto con cuidado. Si incluso cuando Germán se acerca a hacerle la entrevista, va vestido como lo ves aquí, va vestido de payaso. Y ya que a ella le van tanto estas cosas de los grados académicos, pues déjame decirte que este señor también es licenciado y tiene sus estudios en la universidad y no por eso se siente menos por esperarla, quién sabe desde qué hora, afuera de su departamento. O vestirse así. O en el departamento, digo, en el estacionamiento de Mediaset, vestido de payaso, con unos globos y una bocina con rueditas a cuestas, con micro incluido, para hacer la gracia. Claro. O sea, es lo que te digo, yo creo que también tiene mucho que ver la forma en la que el programa se quiso acercar a ella, que sí, hablaron mucho de ella, sí, pero yo honestamente noté más un estado de ensalzamiento a su persona que una humillación. Lo que sí te voy a decir es, todo el tiempo fue una humillación hacia el penas. Es que yo creo que van más para allá. Y sí, entonces a mí me suena más a que hubo alguien que estaba al ladito de ella, en la almohadita de al lado, diciéndole, ¿ves cómo te humillan? Cuando realmente se estaba refiriendo a, ¿ves cómo me humillan? ¿Ves cómo te están tratando? ¿Ves? Cuando realmente quería decir, ¿ves cómo me están tratando? Y claro, hizo que Marta hiciera propio el discurso de él. Yo así es como lo veo. Es por eso que te comentaba, más bien Marta ya tiene un discursito bien aprendido de otra persona. Sí, yo no creo que una persona como Marta, que ya lleva rato trabajando en la cadena aparte, o sea, que ya conoce cómo se manejan todos los programas y así, no creo que se hayan tomado las cosas nada más porque sí de esta manera. Yo creo que le ayudó mucho quien tenía al lado, pues dándole vuelta a su cabeza. Pero bueno, con esto concluimos de momento con las maravillosas aventuras de Marta Riesco. Y vienen más. Sí, claro. Otro episodio de sus nuevas aventuras la siguiente semana, claro. Ustedes esperen el siguiente número, vienen más. ¡Qué horror! Digo, entenderán que para cuestiones de practicidad, pues sí, espérenlo después del siguiente miércoles porque hay por ahí una segunda parte de una exclusiva que tiene mucho que ver con ella y pues para traerlo todo completo, ¿no? ¿Y quieren el circo completo? Sí, por favor, con changuitos, trapecistas. Ah, no, animales ya no. No, 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 animales. Solo el penas, que es el único. No, animales todavía no. Ah, no, ¿verdad? Tampoco es ofender a los animalitos, no. No, 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 así sin animales está bien. Sí, no, aquí hay puro chang. Puro trapecista y payaso y así. Puro payaso. A ver, antes de continuar con el último tema, yo quisiera nada más hacer aquí un paréntesis, solo por comentar. A ver, estas semanas hubo una retransmisión resumida, muy resumida. Mucho. De la docu-serie de Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Y muchas personas, especialmente ya sabemos quiénes, estaban gozando como enanos porque hizo un rating del 7% o algo así, estando en un horario de las 22 horas. Yo nada más quisiera decir que si ellos creen que el programa que se emitió estaba hecho deliberadamente para hacer el mega espectáculo de aniversario, pues... solo decirles que tienen unos estándares bastante bajos. Exacto, vamos a poner las cosas en su lugar. Si estos personajes estaban esperando todo el espectáculo que se montó hace un año, pues solo se ponen en evidencia ellos. Y se ridiculizan porque no tienen argumentos. No tienen argumentos ni tienen forma de defender y tampoco saben ni pueden invalidar lo evidente. Y de verdad, de verdad, desde aquí les digo... Pues es que la verdad, tampoco, o sea, yo no soy poseedora de la verdad, ni tengo controlado todo. Si me preguntas para qué emitieron eso de esa manera, no lo sé. Fue la mejor idea, no lo creo. Bueno, me parece que destrozaron el documental, lo resumieron horriblemente. No tuvieron ni siquiera la delicadeza de hacerle una entradilla diferente, cortinillas nuevas. Mínimo tener a un presentador de medio pelo ahí presentando cada fase, cada etapa. Aunque fuera pregrabado, ¿no? Aunque fuera en el foro pequeñito. No tenía por qué ser el 6, que es el que siempre usan para todas las megaproducciones. Definitivamente sí, o sea, lo que retransmitieron fue una cosa horrible. Porque no hace justicia a todo lo que ocasionó y a la forma en la que emitieron el documental la primera vez. Entonces, pero evidentemente yo para como vi todo, así con cortes súper feos, o sea, parece que lo dite yo. Entonces, pues la verdad para como vi todo, no me sorprende que haya hecho un 7%. Y tampoco creo que lo hayan hecho para que hiciera más, porque es evidente que no. Yo no tengo, yo no me voy a, yo no voy a decir nada al respecto porque, pues la verdad, no esperábamos nada, yo no esperaba nada. Esto es, era un simple resumen, sí lo esperaba de otra manera, pero no me voy a expresar como estos personajillos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Tampoco teníamos motivos para pensar que fuera a ser algo más grande. Porque si se hubiera tratado de algo a lo que le invirtieron en producción o que les hubiera interesado, que tuviera un rating alto, es que se hubieran puesto toda la semana a poner el comercial, a anunciarlo. Y yo, la verdad, pues no, no lo vi así. Claro, quien tenga, quien no tenga, este, quien vive en España, pues, y que tenga la tele puesta todo el día, pues me dirá. Pero según yo, no tuvo la publicidad como la primera vez. Que realmente sí querían, este, que hubiera una respuesta por parte del público y ahora no la vi. Entonces, yo no tenía motivos tampoco para pensar que iba a ser algo grande. No, pero tú, efectivamente, tú no, vaya, tú. Sí, claro, esta gente se agarra de lo que puede. Exacto. Pero bueno. Exacto, y es a lo que iba. Ya para concluir, a ver, que por todo el atraso del técnico y demás, nos llegó Supervivientes 2022. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y cuando apenas la, en el último podcast estábamos hablando, que por cierto me cerraron el hocico. Estábamos hablando de que iban a ir Kiko y Anabel probablemente, pero bueno. Para que vean que se le trabajó, danos paso. Espera, exacto, espera. Ay, no te vaya a dar el sol en tus ojitos. Vámonos, vámonos a Honduras a Supervivientes. Que a nosotros nos queda tantito más cerca, ¿no? Sí, estamos a tiro de gol de campo. Mira, yo prefiero estacionarme en Cancún, para que me voy hasta allá. Y más en las condiciones en las que están, no gracias. Ay, mi Cancún. Pero bueno, ahora estás tú ahí en la selva, mira, y tienes hasta fogar. Tienes fuego y todo, para que no digas que uno te abandona. Estamos en Supervivientes. Ya estamos en Supervivientes. Y como mencionaste hace un momento, sí, claro, a todos nos callaron el hocico. Porque yo también dije, lástima que no va mi Anabé. Sí, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Bueno, es que... Ya estamos en Honduras. Yo, la verdad, alucino con cómo la gente toma decisiones. O más bien, debería alucinar con cómo las tomo yo. No lo sé. Porque yo lo que te dije la última vez fue, yo no creo que Anabé vaya por el momento familiar que está pasando. Claro. Porque estaba pendiente lo del juicio de su tía, porque tenía a sus papás en un estado de salud delicado. Y ella estaba muy presionada, ¿no? Entonces, yo honestamente pensé que no era el mejor momento para que fuera. Claro que también te mencioné que yo sé que físicamente probablemente estaba en un mejor estado que la última vez que pisó Honduras, ¿no? Y bueno, pues que me cierran la boca y que sí va. No, a mí también me la cerraron. A mí también me la cerraron. Pero de lo que yo sí estaba, bueno, que estábamos seguros es que mi tío, mi tío iba a estar allá. Y perdón, pero hasta los pocos días que hemos visto y que nos han mostrado, mi tío ha estado de 10. De 10. Entonces, ojo, también mi Anabé, oh, mi Anabé, líder en la primera semana. Pues sí, pero el gusto nos duró poco y ya para esta segunda semana me la mandaron a Playa Fatal. Ay, mi Anabé va a durar, vas a ver, va a durar. Pues no sé, yo ya estos últimos videos que vi es que tu tío tenía toda la cabeza picada. ¡Qué horror! ¡Ay, sí! ¡Qué horror! O sea, no respetan estos bichos. Mira, yo de momento, ¿qué te puedo decir? Al día de hoy tenemos a Rubén como expulsado, como, bueno, como primer expulsado. Bueno, se fue al palafito, ¿no? ¡Ande! ¡Ande! Eh, no sé, yo creo que es, no sé si es peor o mejor porque, eh, cual, el grupo lo corrió porque, bueno, lo nominaron porque, pues, no empataba con mucha gente. Pero luego ahora lo tenemos ahí en el palafito, entonces, ¿el pobre siguiente que sea expulsado va a tener que soportar a este señor? Es lo que te iba a comentar. Efectivamente, el señor Rubén fue expulsado por ser egoísta, este... No iba con la actitud adecuada. Efectivamente, efectivamente. Y se veía desde el hotel. Tampoco lo culpo por intentarlo, ¿eh? Porque, digo, igual se me van a venir en masa, pero a muchas personas les encanta, les encanta el papel de la persona que fastidia a los demás y que lo aíslan. Pero es que, a ver, les encanta verle la cara de víctima a todo mundo y eso es pésimo, es pésimo porque, a ver, si una persona llega con esa actitud ante los demás, ¿qué le hacemos? ¿Le aplaudimos? Este, lo abrazamos, lo besuqueamos, este, nos callamos todos y nos aguantamos su irritante persona. ¿Qué hace? ¿Qué se supone que debemos hacer? Claro. O sea, es que el hecho de, 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 pues no de rechazarlo, pero pues de que no sea mi mejor amigo no implica que yo lo esté aislando o que lo esté haciendo víctima. O sea, implica que no lo soporto nada más y que no es a fuerza. Así, así, así. Es que no, efectivamente, el señor no lo soportaban, es que, insisto, egoísta, tenía todo para salir de los primeros. Y, pues, ahora, como bien dijiste, y, imagínate, ahora mi tío, mi tío está nominado, ahora imagínate, si expulsan a mi tío. No, des ideas. No doy ideas, no doy ideas. Yo, yo tengo la idea de que, eh, Matamoros es todoterreno. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo no sé, o sea, por lo que yo he visto, creo que si le toca irse al paladito con este hombre, eh, va a llegar a un punto en el que se van a entender, por mera supervivencia, porque no creo que Matamoros sea tan tonto. No, efectivamente, el señor, perdón, perdón, tío, desbloqueme, el señor sabe, sabe jugar, sabe estar en un plató, sabe, sabe jugar en un reality. Mira, yo te aconsejaría que no dieras, este, declaraciones tan contundentes. Sí, verdad. Yo, por tu bien te lo digo. Cierto. A lo que voy es. Por eso, yo, ante todo, digo, yo creo. Prudencia. Yo creo, porque no lo sé. Tienes razón, tienes razón. Ok, eh, yo creo que en primer lugar no van a sacar a mi tío, no lo van a sacar. Y en segundo lugar, yo creo que sí lo mandan al, al palafito, eh, recuerda. Al palafito. Al pala, al palacito. No, por favor. Recuerda que la dinámica es, cuando llega el segundo expulsado, eh, pues, ahí hacen unas llamadas, y ahí sí hacen, eh, eh, el recorte, y mandan al primer expulsado a España. Entonces, ahí sí yo creo que si mandan a mi tío al palafito, el que se regresa a España es el señor Rubén. Mira, de momento que quede constancia, que eres una persona coherente, que persigue sus ideales. Entonces, ok. Sé valiente. Estoy siendo valiente, estoy siendo valiente. ¿A quién quieren salvar? A mi tío Matamoros. Besos tío, desbloquéeme. Lo que la gente hace para que lo desbloqueen. Exacto, exacto. Bueno. Pero bueno. Mira, eh, yo también quisiera, eh, quisiera expresar, a mucha gente le ha parecido muy interesante cómo entró Marta Peñate. A mí no me cae mal, eh, o sea, de repente me fastidia Marta porque llega un momento en el que me cansa verla protestar por todo. O sea, ella está en un, están en un lado de la playa con un grupo de gente, le fastidia lo que hacen en el otro extremo. A ese grado llega su enajenación y su odio y de repente se desboca y eso no me gusta. No me gusta porque, eh, es que mira, es lo mismo que pasa ahorita con Anabel. Hay mucha gente que dice que ella realmente, yo honestamente no la veo floja. Yo honestamente también creo que desgraciadamente trae esa etiqueta de floja desde Sálvame porque el programa también se lo ha puesto así. Porque como no hace, eh, es que no podemos medirnos todos por la misma vada, definitivamente. Y Anabel yo no la considero una persona holgazana. Que no tiene las mismas costumbres que María Patiño, pues no, no las tiene, pero por eso no es menos persona. Entonces, eh, yo creo que ella tiene su forma de ser. Entonces, mira, a Matamoros, por ejemplo, ¿por qué no le llaman holgazán por no, por no desempeñarse en las pruebas? A mí, por ejemplo, yo sabía que él tenía límites. Es que es lógico, la edad que tiene, los aditivos y conservantes que él mismo se administra, como así lo dijo él. Ajá, sí, claro. Eh, pues era obvio que le iban a pasar algún costo. Iba, iba, era obvio que iba a haber alguna diferencia. El, pero es lo que yo te decía, el problema es que Matamoros se ha encargado de ir por, de en Sálvame, está anunciando a los cuatro vientos que es un gran macho, que las puede todas, que él va, que él, que es como un caballo. Sí, 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 y como bien dices, eh, realmente aquí, eh, además, cada uno. Además, vitoreado por el mismo Rafa Mora. Cada uno tiene su, 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 su forma de ser, pues, eh, y yo tampoco considero a Anabel Pantoja una floja, eh, que es menos activa podría ser, pero yo la vi, yo la vi yendo por madera, eh, yo la vi con iniciativa, pues, o sea, iniciativa también la tiene, entonces floja, oye, no. También hay cosas, o sea, es que es lo que te digo, a mí lo que me desespera es que cuando nos conviene salimos con que supervivientes es un programa de supervivencia, cuando nos conviene decimos que es un programa de convivencia, cuando nos conviene decimos que no es todo el estar en forma, el desempeño físico y que no es todo pescar, porque incluso han llegado a decir eso, a mí no me importa que pesques 800 peces, este no es un programa de pesca. Claro, claro. Entonces, eh, por ejemplo, yo de Marta sí esperaba todo esto, sí esperaba que estuviera, este, forzando conflictos, que estuviera haciendo estrategia, que estuviera molestándose por lo que pasaba, no sé, este, en, 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 aquí en Acapulco, que es una playa que no alcanza ni a ver, pero también le va a molestar, o sea, yo ya sabía, porque así es ella. Sí, exacto, sí, de Marta Peñate también, eh, lo que no llega a gustar de ella es la exageración, eh, le molesta hasta que huela la mosca incluso, entonces, ella llega a caer gorda por eso, pero así es ella, así ha estado, así ha sido ella en todos los realities en los que se presenta. No esperaba menos de ella tampoco, eh, y me gusta el personaje, sí me, me causa... A mí me satura, eh. Exacto, sí, satura, pero sabes, sabes que ella es así, eh, no estoy pidiendo que la expulsen cuando sea nominada, etcétera, no, 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 simplemente ella es así, llega a saturar, pero por eso mismo no es de mis personajes favoritos, cada uno tendrá los suyos. Ahora te voy a... Te voy a decir, están criticando también mucho la supuesta carpeta que tiene Anabel con, con Julen, el esguimista. Ajá. Yo, francamente, no creo que sea carpeta, tampoco digo que se haya enamorado, eh, pero sí creo que Anabel es una persona que sabe de antemano que necesita apoyo emocional. Así es. Entonces, al necesitarlo, pues, lo único que ha hecho es, este, de manera inconsciente buscar en el grupo a alguien que pudiera dárselo, y lo encontró en él, y también hay una situación, a mí me parece, y a mí me parece muy conveniente decir, Anabel está, este, aprovechando esto para tener más visibilidad. Resulta que solamente tiene romance de cuatro de la tarde en adelante que están las cámaras. Bueno, ¿y el otro señor? Porque, claro, dicen que eso hace a Anabel porque sabe de, bueno, Rafa Mora dice, sabe de realities, o sea, primero la critica porque no dure ninguno, y ya luego sabe mucho de realities. Sí, las incongruencias de esa, de esa rata, lo sabemos, lo sabemos. Pero bueno, eh, o sea, Anabel sabe de televisión, y el otro señor no sabe, pero, a ver, es que no hace falta ser muy brillante para entender que si te juntas a Anabel Pantoja, mínimo protagonismo vas a tener. Claro. Entonces, y yo no he visto que sea muy popular criticar a este hombre por acercársele a ella, o por permitir que la idea de la carpeta se dé, porque Anabel puede querer lo que ella quiera, pero si el otro no coopera, eso no, eso no, no se ve, eso, las imágenes no surgen. Así es. Y yo no he visto que este señor se oponga, eh. Yo no digo que sea una experta en realities, porque no lo es. Lo que sí, lo que yo sí le doy a Anabel es que es un, un personaje, porque lo es, que sabe trabajar a donde llega. Te hace show, te hace drama, eh, te argumenta, tontos o no tontos sus argumentos, pero lo hace. Te hace conflicto, o sea, Anabel sabe trabajar a donde llega. Y aquí me está gustando carpeta o no carpeta. Aquí me está gustando. Aquí me está gustando. Ahora también, eh, yo lo que sí alucino es la defensa que hace a Alexia Rivas, de Omar, desde, desde, desde los programas, que insiste en que lo que está haciendo Anabel está mal, porque su amigo, a su amigo lo lastima mucho. Mira, yo, a mí Omar me caía bien, pero el hecho de que permita que esta señora juegue con esas cosas que pueden dejar mal. Siendo amigo. Pueden dejar mal a Anabel y que no le diga, oye, yo sé que es tu trabajo, pero, pero ya no lo hagas, ya no lo digas. Hay un límite, o sea, haz tu trabajo, porque es que además ella estuvo allí en el barco, pero estuvo allí. Entonces, más o menos sabe lo que se siente de estar mareada, tener calor, hambre, picaduras, este, dormir amarrado a alguien que no te cae bien. Entonces, creo que podría hablar de muchas otras cosas y no siempre estar usando el argumento de, de es que Anabel lo hace mal, porque Omar, porque tal, o sea, guácala con eso. Y a mí, honestamente, esta selección de concursantes me está gustando, no todos, me sobra Rubén, por ejemplo, me sobra, creo que aquí está el personaje, no me acuerdo de nombre, Juan creo que se llama. A mí me sobra más Anuar. Anuar también sobra un poco, bueno, no un poco, sí sobra. Es que ya desde cómo llegó presentándose, es evidente que no está ahí por ser el hermano de Asraf, está ahí por Isabel Pantoja Jr., entonces, que encima de todo en su presentación se dedique a menospreciarla, hay que tener jeta. Sí, 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 no, y sí, el señor sí la tiene así, y pues bueno, me está gustando, va pocas semanas, pero me está gustando, y pinta, honestamente, pinta para ponerse. No, no cierres, porque yo no he terminado. Ah, ok. Yo no he terminado, me falta hablarte de Kiko Matamoros. Aguas con mi tío, que también me está gustando. Aguas con mi tío. A mí Kiko, yo lo dije también en el podcast pasado, me da, pues me da mucha curiosidad el verlo en otra situación totalmente distinta a la de siempre, pero también te dije, en cuanto diga la primera burrada, yo ya, este, eso no se lo voy a aplaudir. De momento creo que no ha sido así, creo que, este, pues ha, ha estado conviviendo lo más decente que puede, creo que también le han criticado que entre él y Anabel lo único que se dedican es a criticar a los demás y a como mandonear, pero pues es que también, es lo que dice Marta, ¿no? Es que no me gusta porque tiene palmeros, a ver, y Anabel tendrá la culpa, es que pasa lo mismo que con Isabel Pantoja en su edición, Carlos Lozano se obsesionó por repetir que todos le aplaudían a las gracias a Isabel, Isabel tendrá la culpa, digo yo, o sea, es que aquí cada quien escoge el papel que quiere jugar, y Carlos decidió jugar al odioso, evidentemente no le salió bien, bueno, pues él escogió. Pero, y lo mismo pasa en este caso, a ver, ¿Anabel tendrá la culpa de que la gente tenga tan poca personalidad? Yo creo que no, Anabel es quien es, y los demás eligen qué bando tomar, y con esto no me refiero tampoco porque me parece un papel súper básico y creo que ya está demostrado que no funciona, Tampoco con esto digo que se tengan que poner a fuerzas como Carlos Lozano a llevarle la contraria al personaje popular, ¿no? Al pesado. Creo que eso también es la salida fácil, mucha gente en su edición le aplaudió el valor, yo no le veo lo valiente, honestamente. Para mí, es que mira, a mí estos personajes forzados no me gustan, de hecho a mí la historia esta de la carpeta prefiero hasta pasar de ella e ignorarla porque me da flojera, porque al final puede que salgan y ya no se vuelven a ver nunca, y punto. Entonces, a mí estas cosas forzadas no me caen bien, pero bueno, hay mucha gente a la que la entretiene, ¿no? A mí no. Yo prefiero, porque además yo soy de la idea que ya de por sí en una convivencia entre personas a fuerzas hay un roce, a fuerzas hay un problema, y se da naturalmente. Ahora imagínate en estas condiciones de incomodidad y de inanición, con mayor razón hay problemas, no necesitas forzarlos. Claro. Pero, ah bueno, y ya nada más quería terminar con esto. Hablando de Matamoros, la verdad yo estaba un poco escéptica de su novia defendiéndolo, porque pues nunca, bueno, no ha demostrado que uno de sus grandes talentos sea la elocuencia, pero creo que de momento lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. No me gusta esta actitud de Enrique del Pozo, de estarle, de desquitarse con ella, no creo que sea correcto. Yo creo que, vaya, es que es lo de siempre, ¿no? O sea, en Matamoros dice sus barrabasadas y la pobre de su novia los paga, ¿no? Yo creo que en parte ya debería de estar acostumbrada, porque pues no es la primera vez que él dice algo y luego van y le reclaman a ella en redes sociales, y pues lo mismo ha hecho este señor. En Matamoros le dice algo al novio y entonces él va y se desquita con ella. A mí no me parece bonito, yo he visto a otras personas que han estado en la misma situación y creo que se han defendido de una manera más elegante, pero pues de momento a mí me gusta que ella va a lo suyo, ¿no? O sea, a ella no le pareció que en la primera prueba hubiera trampa, les quitaron el punto y ella de todas maneras dijo, qué bueno que ganó, a mí me gusta que ganó. Entonces, ¿sabes qué? Ese desparpajo pues también a mí me causa gracia, porque es involuntario, no va programado, no va pensado para hacer nada, es involuntario. Y pues con esto creo que cerramos lo de esta semana. Yo estoy muy preocupada por la playa en la que va a estar Anabel. Este, tengo miedo, no te lo voy a negar, pero pues a ver, yo creo que, mira, yo no le pido, porque además es eso, es que ella tiene mucha presión. No, a mí me desespera mucho que la critiquen ahora por sobreactuada, porque está, este, forzando demasiado, cuando pues eso es lo que mucha gente quiere ver, conflicto, grito, etcétera. No, y que se lleven a los personajes al extremo. Exacto, entonces le critican eso, pero también si hubiera llegado en plan más pacífico, más pasivo, ay, otra vez, no está haciendo nada. Mira, al final es que el personaje de Anabel es tan... Vaya, o la gente lo odia, o la odia por envidia, o la quiere, o le hace gracia. Entonces, yo creo que mientras ella dure, que lo haga como mejor pueda, honestamente. Para mí lo importante es que dure. Incluso si se queja, eh, porque yo no le veo nada de malo a quejarse. Mientras no se vaya, que se queje todo lo que quiera quejarse. Ya quisiera ver a la gente ahí y decir, no me quejo. Exacto, exacto. Y pues bueno, ahora sí podemos cerrar. Sí, ya te doy permiso. Pero, ahora sí. Gracias, Pate Difusa, por el nuevo diseño del podcast. Te quedó chulísimo. Muchísimas gracias por tu producción, tus manos en los controles. Muchísimas gracias, Pate Difusa. Bueno, eh. Gracias, Pate Difusa. Gracias, Pate Difusora. Gracias, Pate Difusora. Gracias, Pate Difusora. Gracias, Pate Difusora.